¡Chao Volpi! ¡Cuestre Becker Fox! Sean bienvenidos a este canal y a una nueva video reacción Esta vez de Animation vs Geometry Y como ven, tengo las mismas pintas que en el video pasado, en la video reacción pasada ¿Y por qué? Porque ya me empecé a poner todo loco y estoy haciendo videos pim pam pum De hecho, acabo de terminar de grabar el del concierto Que pues, si mi visión futura es correcta Hoy que estén viendo este video es viernes Y ayer jueves tuvieron la reacción del concierto de Animation vs Minecraft Entonces, si llegamos a la meta de likes que impuse en ese video Eso quiere decir que ya viernes, es decir, mañana para ese video Ya están viendo Animation vs Geometry Está muy confuso, pero me encanta ¿Por qué? Porque hemos vuelto, gente Hemos vuelto y yo estoy súper feliz, por eso estoy súper contento Y ya estoy subiendo estas reacciones, ya estoy planeando más videos Uno de teorías, uno explicando todo el problema que hubo con este canal Y por qué volví y todo eso Y un video especial que estoy trabajándolo muy bien O sea, no es la gran cosa, pero lo estoy trabajando yo O sea, lo que van a ver fue de mi autoría Básicamente, por ponerlo de algún modo Entonces, Animation vs Geometry Es el tercer capítulo de este arco científico En el que se está embargando ¿Enbargando? ¿What the fuck? En el que se está embarcando The Second Coming Porque ya vimos Animation vs Math Después Animation vs Physics Y no sé si están conectados como tal Yo sigo creyendo que sí De algún modo Y pues entonces este sería el tercer capítulo De este arco científico Ya que todas son ciencias No sé qué vaya a pasar después O si siquiera va a continuar Yo creo que sí Porque hay un montón de ciencias Y Alan podría explorarlas todas Hasta que se acaben los recursos Entonces Gentusilla Si ya llegamos en el capítulo anterior O en la reacción anterior más bien A mil likes Para que este video se subiera automáticamente Al día siguiente Confío Eu confío Que este video puede llegar A dos mil likes Y si llegamos a dos mil likes Mañana mismo Que ya estaría siendo sábado Se sube la reacción Empezando el arco influencer De Green Así que ya saben Revienten el botón de likes Para que ese video se suba Lo más rápido posible Bueno, como siempre Ya me extendí mucho En la maldita introducción Pero no hay problema Vamos a disfrutar esta animación Todos juntitos Así que déjenme la pongo De una vez aquí Bien perfecto Nos ponemos también Los cascos gamer Acompañados como siempre Como no Del todo poderosísimo Mini Chosen One Aún más poderoso Que The Chosen One Entonces Sí, porque lo decreto yo Me vale Entonces Como siempre digo Vamos a darle en 3 2 1 Y que sea Lo que Dios O sea Mini Chosen One Quiera Ok Vas a estallar en blanco Como siempre lo haces No Siempre está Ok Oh Oh Que curioso Oye hermano Como te metes En estas situaciones Como llegas ahí Second No puede ser Hola Soy Second Ok Posiblemente Al igual que En todos estos videos Científicos No entiendan nada A A A B Como llegamos De punto A A punto B Gente Felicidades Has creado El C Ay cuando Cuando a mi me enseñaron Estas cosas Y empezaron a poner Letras En las matemáticas Yo dije Yo no puedo más Hermano Lo siento Voy a ser comunicólogo Es lo que hay D Ni siquiera me acordaba Que existiera una D En todo esto 90 grados Uh 180 Ok Me gusta Me gusta Como siempre Estas animaciones A pesar de ser científicas Están fundamentadas Y son bastante dinámicas Para La comprensión Tanto de Tanto de Expertos Como de Principiantes Que fue eso Ay me asusta Ok 1.618 No entiendo Oh Es uno De esto De estas entidades Que hemos visto Aunque no es cierto En Animation Versus Physics No había una entidad Era el propio Second Al final de cuentas Ah Que perra Ah No no es cierto No tan perra Oye Esto va a ser amigable No como la E Enojada Oh Ok Es como Eh Timidilla O Hermano Wow Geometría ¿Quién lo diría No? En el video De Animation Versus Geometry Wow De tantas Líneas Infinitas Has creado Un círculo Wow Ok Ya te vas a poner Amigable O vas a seguir Dejona A cuadrada B cuadrada S cuadrada Ok Que coño Hermano A cuadrada Más Más Se cuadrada Se cuadrada LOL Nah Increíble Hermano Panas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Soy tontito No entiendo Esto No sé Qué es Pero es agresivo Hermano La voz En que está Buenésima Ay güey Abrázame Mini Chosen Man LOL Chosen Tiene La capacidad De convertir Todo En un arma O sea Yo creo Yo creo que Su super Poder Eh Dije Chosen Second Cabrón Yo creo que El super Poder De second Es convertir Todo En un arma LOL Hermano Oh Que cool O sea Mira También es Skater El desgraciado Qué buena Está la música También será De Scott Bulkley Oh Qué buena Lo Max Steel Puta Qué buena La música Cómo lo hacen Nah hermano Es que Si Si Fue Scott Bulkley Es que Es Scott Bulkley No hay otra Razón Ok Pero es que ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¡El diablo! Hermano Yo soy un pentagrama Ey Chillax O sea Como chill out Y relax Chillax Ay Güey Me recuerda un poco a Asteroids Ah o sea Si encerramos la wea En una wea Destruimos la wea Yo entendí Es lo que entendí Si, si Mira Lo van a encerrar ¿No? Si Lo van a encerrar En una wea Oye Pero ese es triangular A mí me prometiste Una Cuadradita Oh Más o menos Digo Se va apareciendo más Esto está teniendo Mucho efecto 3D Que es casi Mira, 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 mira Es casi Imperceptible Por lo bien hecho Que está Pero Está teniendo mucho Efecto 3D En la perspectiva Y el como Second se va moviendo O sea Está encerrado En un cubo En un prisma Si, no es como un prisma Eso Ah, bueno, no Ahora ya solo está En el cubo Combinen A y B Combinen A y B No, no sé ¿Qué es eso? No están combinando A y B What? What? ¿Qué es eso? Cállate el hocico La música es demasiado Ay, qué gallo La música es demasiado Electrónica Pero bastante épica Ok Lánzame Bob, lánzame Oh, shit Hermano, es como Ah, bueno No, pensé que iba a ser Un agujero negro Oh, qué bonito No entiendo nada Ah, mire, tiene Oh, es como un espacio Infinito Sí, mire Es un espacio Infinito No jodas What? Las gemas del infinito Hermano ¿Qué coño es eso? ¿Te imaginas que el siguiente Sea astronomía? ¡Eh! El de Animation vs Physics No mames What? ¿Qué? Y se va a cerrar Sobre sí mismo El fin ¡Ostras! Se volvió a mover O sea Y así empezó O sea Como si fuera a empezar Otra vez Va a ser como Animation vs Physics Hostia puta Oh, cada vez que Cada vez que veo uno de estos videos Termino con el cerebro Chicharrado Pero muy entretenido Por lo que acabo de ver Y escuchar Porque también el ambiente sonoro Está impecable Eh... Ok Debo ser sincero De los que hemos visto De esta De esta trilogía científica Hasta ahora trilogía Este ha sido mi menos favorito Me gustó mucho Sí, pero es mi menos favorito Yo creo que mi favorito Es Eh... Animation vs Physics Me gusta mucho Todo lo que se ve ahí Después Animation vs Math Y este pues Que este hasta el último No quiere decir Que no me haya gustado Simplemente No sé si lo vería otra vez Simplemente es eso Porque está más raro Eh... Y ya la geometría Es algo que se me escapa Completamente de las manos Eh... Me... Me... Shokeó esa escena final Eh... O sea Como que Se mostraban ciertas figuras Y yo vi Como una figura Como una estrella Como la representación De una estrella Por eso dije Se imaginan que el siguiente Sea Animation vs Astronomy O la astronomía Vaya El estudio de las estrellas La ciencia que estudia Las estrellas Pero ver A... El second De Animation vs Physics Quiere decir Que Mi... Mi miniatura Que... Que posiblemente Estarán viendo aquí Mi miniatura De Animation vs Physics No estaba tan mal El multiverso Sí existe Porque este no tenía sombrero Pero el otro sí Y aparte el otro Lo pudo saludar Todos los demás Eran reflejos Este lo saludó Entonces Yo no sé Cual vaya a ser El siguiente Video de esta saga Pero le tengo Mucho hype Porque quiero que expliquen Todo esto del multiverso Y de las líneas Temporales Porque aparte Puede que así Sepamos finalmente Si al final Si está todo conectado O si son diferentes Universos En el que uno sucede Animator vs Animation Y en otro Animation vs Minecraft Y en otro Así nos vamos Yo sigo creyendo Que es una sola línea Cronológica Porque hay elementos Dejar gente Sé que sonó raro Espero les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gustó Pueden darle like Y si llegamos a 2000 likes Mañana mismo Subo el siguiente video De Ya no Animation vs Minecraft Ni nada por el estilo Sino El arco De Green Influencer Y yo ya quiero ver Cómo va a estar esa mierda Y espero que ustedes vean Cómo va a estar esa mierda Y que lo vean Conmigo Posiblemente no Porque ya pasó un ratito Desde que se estrenó el capítulo Pero si lo vemos todos En comunidad Que mejor gente Así que Sin nada más que decir Si les gustó este video Denle like Comenten Compartan Si no están suscritos Suscríbanse Que me harían un gran favor Y sin nada más que decir Yo soy Becker Fox Y ya saben Coman sus verduras Y si no quieren Coman un cereal Y nos vemos Hasta la próxima Chao